Muy buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, que es como saludamos desde el Onda Barricada. En este caso nos hemos venido a Huelva, a una concentración que estamos haciendo en directo para el Onda Barricada. En esta concentración se pide algo que ustedes van a ver, que los trabajadores de la hostelería están en la UCI, los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué están en la UCI? Están en la UCI porque desde hace mucho tiempo con ellos no se cuenta para nada, se cuenta para quitarle los derechos. Habéis una tendencia a hablar de que los trabajadores de la hostelería, las trabajadoras de la hostelería, que incluyen recordemos toda la parte de los hoteles, toda la parte de restauración, algunas empresas de servicios, pues nos las encontramos que cogen y todas esas empresas están diciendo que con la pandemia es tan fatal. Y mucha gente está diciendo, pobrecita la hostelería desde el punto de vista del empresariado. Pero nos encontramos que no solo es el empresariado, hay muchos trabajadores y trabajadoras, si eres trabajador y trabajadora de la hostelería tú lo vas a entender. Que tenían ya problemas antes del fondo. ¿Quién no conoce a un camarero que está en un bar sin contrato? O que está con un contrato de dos horas y está trabajando más horas, está trabajando diez horas. Y le pagan en A, en B y si pueden en C. Eso es lo que nos estamos encontrando. ¿Respeto hacia las medidas de salud, a proteger la salud? Ninguna, ninguna medida. Problemas con las mutuas. En los hoteles, estamos escuchando todo el problema que hay con las gelis, con las limpiadoras, con las, ya lo he dicho, las gelis, las camareras de piso, que se dejan el cuerpo, se dejan su cuerpo y su salud haciendo camas que les pagan a una miseria y no se les respeta. Personas que tienen los grandes problemas con contratos que están en fraude, pero además fijos discontinuos que no se está respetando. Ahora con el COVID se ha empeorado mucho más la situación porque nos encontramos un grave problema. El grave problema de que los ERTE hay muchos trabajadores que todavía no lo han cobrado. Porque no se les echa cuenta. Porque aquí nada más que se habla del empresariado. Que muy bien, que si cierran las empresas no hay trabajadores, pero si no hay trabajadores no hay empresas. Y aquí no se está hablando de trabajadores y trabajadoras, se está hablando en muchos casos de esclavos y esclavas del trabajo a los que se les quiere sangra y de los que no se habla porque no interesa. Porque el modelo productivo del turismo en España, en muchísimos casos, se basa en lo que se está basando. Por eso están aquí desde Huelva, están aquí haciendo esta concentración a la que poco a poco se va sumando gente y es la que, bueno, vamos a ir descubriendo por qué están aquí. Buenos días, señores y señoras de Huelva. Aquí desde CGT Huelva hemos querido venir a la Federación Oluense de Empresarios a contarles un poco lo que es la vida de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería en esta provincia, en Huelva, una provincia turística. Y hemos querido venir para que la gente no se confunda de lo que es la situación actual a lo que era la situación de antes, de la pandemia. Con la pandemia los vemos salir muchísimo a la calle a muchos empresarios a pedir porque ellos tienen que cerrar, porque lo están pasando fatal, porque bla, 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 bla. Y tienen razón, lo están pasando fatal y habrá que ayudarlos. Pero siempre se olvidan de los trabajadores y las trabajadoras. Nos olvidamos de los trabajadores y las trabajadoras. Esos que siempre lo han estado pasando mal. Antes del COVID, después del COVID, si no lo solucionamos, será para siempre. Y hay que solucionarlo y hay que visibilizarlo. Y hoy, pues vamos a contar un pequeño cuento para que ustedes lo vean. Si quieren venir aquí, lo pueden ver, lo pueden ver a la distancia o lo podrán ver colgado en nuestras redes sociales. Y esta es la historia de dos trabajadores que fueron a ver a dos empresarios. A un empresario y a una empresaria, un empresario tradicional, de pequeña empresa, y a una empresaria hostelera, hotelera, de un gran hotel. Que vinieron, ellos estaban esperando porque empezaba la campaña. Estaban esperando a los trabajadores a que vinieran. Poco importaba que fueran fijos discontinuos, le importaba bien poco. Porque sabía que no tendrían problema para conseguir trabajadores. Porque cuando los trabajadores y las trabajadoras no tenemos nada que comer, nos encontramos a veces con que hay que elegir entre pasar hambre o tener dignidad. Y eso no se debería de consentir, pero se consiente y se avala. Porque la inspección de trabajo nunca encuentra problemas, aunque vea lo que está pasando. Por eso, aquí tenemos a los dos empresarios. Vamos a saludarnos. Muy buena, señor empresario hostelero. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Yo bien, un poco. La paso puta, ¿sabes? Tengo que pagar muchos impuestos, tengo que pagar mucha gente, los ERTE, que es que nos tienen aficiados. Nos tienen aficiados. Vale. Lo del Mercedes, además, cuesta mucho dinero mantenerlo, ¿no? Le cuesta mucha gasolina mantenerlo. El Mercedes sale de la playa, los niños estudiando fuera. En fin, es que yo no puedo cargar con todo. Tenemos un problema. Nos tenemos que apretar el cinturón todos. Hay que apretarse el cinturón. Es lo típico que se escucha muchas veces a esos empresarios que cuando vas a hablar con ellos tienes que sacarte el pañuelo para llorar de su situación. Y nos encontramos también con la típica hotelera directiva de una gran empresa de hoteles que ha decidido que a las señoras, por ejemplo, a las de la limpieza, a las camareras de piso. Bueno, ¿y esas personas quiénes son? ¿Usted conoce a las camareras de piso? No. ¿No las conoce? No. ¿Y cómo las contrata? Pues vienen muchas y yo elijo. Y el que coja las condiciones más baratas es a la que elijo. Vale, condiciones más baratas, elige. Bueno, ¿y sus derechos? No, no tienen. ¿No tienen derechos? Eso de los derechos y de los convenios, ¿eso qué es? Si eso se sabe poco. Por otro lado nos encontramos también a dos trabajadores que vienen, ojo, vienen de haber estado sin trabajar porque estaban en paro, porque no los habían querido contratar. Y vienen de no tener mucho dinero en casa. Y aquí los tenemos, tenemos a un cocinero de un restaurante, que ahora ya ha decidido que los grandes restaurantes pues no lo quieren contratar porque un día salió en una foto diciendo que quería sus derechos. Y tenemos a una trabajadora, una persona que se dedica a hacer cama en las empresas que, por cierto, tuvo que dejar de trabajar en un hotel porque la contrataron en una empresa de trabajo temporal que ahí ya los derechos, bueno, están más perdidos. Entonces, vamos a ver. ¿Usted, cocinero, usted protestó alguna vez? Protesté una vez y así me fue. Que estoy, me veo sin trabajo, la gente no me quiere contratar y entonces no estoy pasando mal porque le tengo edad porque me era la familia. Y, bueno, ¿usted qué es lo que pedía? Pedía, porque yo según tengo entendido, lo que usted pedía sencillamente era conciliar un día que veía a su hija, ¿no? Claro, la conciliación familiar, poder estar con una niña, tener el tiempo suficiente para disfrutarlo, pero visto que no se puede hacer, pues nada, me echaron a la calle. Pero usted trabajaba en un gran, en un pedazo de restaurante y ahora va a ver al señor empresario. Bueno, claro. Hay que meter dinero en casa. Entonces nos tenemos que pagar los pantalones. Bueno, no lo sé, eso ya cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a ver. ¿Y usted es camarera de piso? Sí, camarera de piso. ¿Trabajaba antes en un hotel? ¿Le pagaban mucho? No, dos euros la habitación está muy bien, para dos euros. ¿Y ahora se ha tenido que ir a una ETT porque no la quieren contratar? Claro, porque la cosa está muy mala y las eventuales son las primeras que salimos a la calle. Nos vamos fuera. Bueno, pues hay que aclarar que hemos viajado en el tiempo y esto es antes del COVID. ¿Qué es lo que pasaba antes del COVID? Vamos a ver cómo van a pedir trabajo a las puertas de los empresarios. Y vemos al señor del restaurante que viene aquí a hablar con el jefe. Buenos días. Viene en una actitud que empieza a ser sospechosa. Viene con la cabeza alta. Y todo el mundo sabe que un trabajador de hostelería tiene que tener la cabeza agachada, joder. Así ya me gusta más. Vale. Entonces podemos hacer negocio, no podemos hacer nada. Sigue, sigue con la cabeza alta y me parece que no lo van a contratar. Agacha la cabeza o la levanta, ¿qué haces? Pero tú enciéndeme, ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, ¿sabes? Vale, vale. Los empresarios no podemos cargar, siempre llevamos el peso de los dineros, las compras, los negocios. Y ahora encima, otro tío más aquí a trabajar. Bueno, pues en vez de 5, dame 3. Le piden el 5, que no lo estáis escuchando, porque no lo escuchamos. Le está pidiendo, ya vamos por 3. Creo que en 2 y medio, 2 y medio a la 1, acepta el trato. De 5 a 2 y medio, acepta el trato. Vale, 2 y medio. Acepta el trato. Pero ahora viene la prueba de fuego. Hay que animarlo para que aguante. Señores, animen al trabajador porque ahora viene la prueba de fuego. ¿Cuál es esa prueba de fuego? Ustedes ven la lanza. La lanza es las veces que te preguntan si eres una mujer, si te vas a quedar embarazada, si te vas a casar, si eres un hombre, más o menos, te están diciendo y usted va a aceptar todo eso, todas mis condiciones, vas a echar horas extra por un tubo, vas a hacer, si eres cocinero, también vas a hacer de pinche y además vas a servir mesa. Te piden que hagan de todo y eso es como si una lanza se clavara en el estómago de un profesional y esa va a ser su prueba de fuego. Vamos a ver si la aguanta. Todos preparados, animamos a que el compañero la pase. Venga, un aplauso para que la pase. ¡Vamos! No muerdas la mano que te da de comer. No muerdas la mano que te da de comer. Le dice, se va agachando, lo ha conseguido. ¡Un aplauso para el empresario que ha conseguido agachar al trabajador! Muy bien. Bueno, esto antes de la pandemia sabemos que podía pasar, pasaba en muchos sitios. Y ahora tenemos a la otra trabajadora. Él ya ha conseguido su puesto de trabajo por la mitad. Tenemos a la otra trabajadora que viene de parte de la ETT. Viene a hablar con la empresaria hotelera. Y la empresaria hotelera, aquí la tenemos, la recibe y le pregunta, ¿qué quiere? Trabajo, por favor. Tengo que mantener a mi familia. Pero es que no ha aprendido. Vamos a hacer que mire lo que pasa con un trabajador que le quieren quitar los derechos. Mirará al otro pobrecito trabajador que le está comunicando a la familia, he conseguido mi puesto de trabajo y ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que agachar la cabeza. Bueno, pues la agacho. Agacha, la cabeza. La agacho. Pero por dos euros, porque si no lo coges tú, lo coge otro, que hay mucha gente. Y las vacaciones. Vale. No, no hay vacaciones. Gente en la puerta pidiendo si hay vacaciones, si hay horas extras, si se va a pagar algo. ¿Hay algún beneficio? No, es que si no sale ella, hay otro. Tenemos una lista muy grande y claro, siempre hay que... Y mi descanso, y mi descanso no... ¿Qué es eso? Digo yo que tú tendés... Pero tú quieres trabajar o no quieres trabajar. Sí, yo quiero trabajar, pero... Me has preguntado por las vacaciones, por los descanzos. Tú quieres trabajar. Y los contratos, ¿cómo van a ser? Bueno, tú firmas y luego ya hablaremos. ¿De cuánto tiempo? Bueno, pues puede ser de un mes o puede ser... ¿Cuánto tiempo? No se sabe el contrato por cuánto tiempo, cuánto se le va a pagar. Y trabajas 40. Y los derechos laborales. Derechos laborales no existen, pero bueno, si es que, señores, que no podemos perder tanto tiempo y no se puede hacer perder tanto tiempo a la empresaria que tiene muchos papeles que firmar. Así que va a pasar la prueba, la pasará, lo está consiguiendo, lo ha conseguido, la ha humillado como tiene que ser. Pero un aplauso para las hoteleras, que es a las que hay que tener la pena. Porque la pobre es que no tiene para pagar su Porsche. Porque esta tiene más dinero y tiene un Porsche. No sabemos si está ahorrando para el Ferrari y lo tiene. Y esto es lo que pasaba, pobrecita trabajadora, que es que incluso hasta se ha alzado. Ahora se apartará. Sigue pasando el tiempo. En las televisiones, en las radios, no aparece nada de esto. Aparece que estamos en un mundo turístico, un mundo de rosa, porque el turismo aquí es fantástico, nos trae mucha riqueza, pero no miran las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Porque eso, en fin, no tiene mucha importancia ni pagan anuncios en la televisión. Llega el COVID y muchos empresarios empiezan a tener un problema. Y es que no dejan que vengan turistas. Y esos empresarios, esos que pegaban con lanza, que pegaban latigazos, estos empresarios, ahora tienen un problema. Y ahora salen en todos los medios los grandes problemas de los hoteleros, de los hosteleros y de los trabajadores. No aparecen. Pero ¿han cambiado las condiciones de los trabajadores? ¿O es que cuando ahora hablamos del problema de la hostelería es que ha cambiado? Pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque nuestro compañero fue despedido a los tres días, porque encima, después de los dos bajarse a la mitad, el salario, le pedían que echara más horas. Y no aceptó mucho, pero ahora la situación ya tiene que entrar a trabajar. Así que acompañemos al trabajador ahora a trabajar. Así que ahora va pasando a las puertas. ¿Lo conocen? ¿Se conocen? Buenas, otra vez. Mirad, venía a ver si tenía trabajo. Tengo algunas orillas. Orillas. Algunas orillas. ¿Te puedo echar una mano? ¿Te puedo echar una mano? Siendo bueno como soy, te puedo echar una mano. Es muy bueno. Ya, vamos a ver. Perdón, una pregunta. ¿Ya tiene el mismo Mercedes o ahora tiene otro más grande? No, me estoy ya en otro modelo. ¿Otro modelo? Pero si lo cambió hace un año. Fue antes del COVID, lo cambié antes del COVID, ¿eh? Ah, y ahora hemos cambiado a otro. Y claro, es que hay que entender que tiene que pagarlo. Es que, joder, es que la gente quiere que tengáis coches. Ustedes que generáis la riqueza de que tengáis coches de más de tres años. Eso no puede ser. No puede ser. Hay que cambiar de coche cada dos años. Muy bien, pues entonces, aquí está el empresario que tiene que cambiar coche, que lo está pasando fatal, porque es que no tiene para pagar toda la gasolina. El gobierno me está amargando. ¿El gobierno? El gobierno me está amargando. El trabajador está aquí, el pobre está esperando porque no entiende esto. Él lo que entiende es que tiene que darle de comer a la familia. Sí. Y entonces, bueno, ¿le vas a dar el puesto en las mismas condiciones de antes o...? No, en las mismas condiciones de antes no puede ser. Hombre, por favor. ¿Estamos igual que antes? No. Mira, a ver que tengo que dar de comer a la familia. Pero no estamos igual que antes, no es la misma circunstancia, hombre. No puede ser. Aquí estamos todos juntos. ¿Está bien? Aquí estamos todos juntos. Aquí tenemos que empujar todos de parante. Usted tiene más que yo. Arrimemos, arrimemos todos. Pero yo me juego más que tú. Bueno. Yo me juego más que tú. No sé si a lo mejor la oferta que estás haciendo es, no sé, si antes cobraba dos euros y medio la hora que cobre dos euros. No, no, vamos a dar los dos. No, haciéndote un favor. Sabemos que el convenio son cinco euros, pero usted va a pagar dos euros. Sí, pero por bueno, que hay gente que paga menos. Ah, vale. Hay otros que pagan menos. ¿Y al menos todavía? Hay otros que pagan menos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Tienen la puerta esperando? Exactamente. Mira qué cantidad de gente. Mira, ¿ve toda la cola de todo allí? Todos están esperando. Bueno, ¿qué va a hacer? Pues me parece a mí que tendré que cogerlo. Cogerlo por dos, que es lo que te interesa, hombre. Es lo que te interesa. Bueno, pues nada. Espera, a este lado me voy a dar la vuelta para que no se vean y no nos confundamos. Que soy un sindicato. Yo ahora soy un sindicato. Doy la vuelta porque doy la vuelta a los problemas. Yo lo que quiero es que me paguen la afiliación. Ojo, pertenezco al sindicato Coco UGT, que es un sindicato muy bueno, amigo de la patronal. Pasa. Te dejo pasar. Me pongo en este lado, que es el mío. Me pongo en este lado, que es el mío. A ver, ¿qué es lo que tú quieres, trabajador? Yo, pues nada, un trabajo digno. Unas horas normales, poder una conciliación familiar, tener un sueldo normal. Ya, 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 ya. Eso no lo podemos negociar con el empresario. A ver, ¿tú qué es lo que quieres? Diego, eso no puede ser. Tú tienes que decirle a este que coja a los dos. Con A. Con A. Bueno, mira. ¿Y yo qué me llevo? Nada. El otro medio que le sobraba. Vale. A ver, trabajador, 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 trabajador. Que tiene que aceptar lo que dice. Es que no puedes mirar a otro lado. No podemos. Tenemos que tener paz social. Y eso es lo más importante, la paz social. Ahí. ¿Tú lo entiendes? Sí, lo entiendo, lo entiendo. ¿Lo vas a coger? Vale. Bueno, pues yo como sindicato coco UGT, te bendigo en el nombre de los dos. Digo, te bendecido. Está bendecido, tiene su trabajo, tiene su trabajo. Muy bien, hemos llegado a un acuerdo. Todo el mundo hemos llegado a un acuerdo. Todos salimos contentos y el trabajador a su casa. Un aplauso por haber conseguido en el COVID este gran logro que hemos conseguido. Que haya trabajo. Que es lo importante, que haya trabajo. Un aplauso. Y ahora tenemos otra trabajadora. En este caso soy locutor, me puedo dar la vuelta para que se vean mis siglas. A ver, la trabajadora viene para acá, viene a ver el hotel. Han cambiado mucho las cosas. Antes vivía de una manera. ¿Y ahora qué hacemos? Que antes le ha pagado dos cinco y ahora le voy a pagar dos. Porque hay mucha demanda. Pero dos le pagabas ya antes. Bueno, pues uno y medio. Uno y medio. Uno y medio. ¿Estás dispuesta al uno y medio? Que ya estamos lanzados. Hombre, a ver, por uno y medio es que la verdad es poco. Mucho trabajo. Vamos a ver. Espere, espere, espere. Tiene que volver Coco UGT aquí a solucionar la papelera porque no llegáis a un acuerdo. Tengo que venir yo como gran sindicato de clase, menuda clase de sindicato, a también venir aquí. Porque para eso negocio. Para eso negocio con las empresas y para eso negocio con Arriba. Y por eso soy Coco UGT. A ver, me doy la vuelta y ahora voy a negociar. Vamos a ver. Le damos la vuelta aquí a la colega trabajadora. Vamos a ver. Tenemos que llegar a un acuerdo. ¿De acuerdo? Para que todo el mundo esté contento. ¿Usted está dispuesta a uno y medio? Sí. Yo creo, sinceramente. Hay mucha gente en la calle. Y, en fin, tienes que pensártelo. ¿Tú estarías dispuesta? Es más, hay que ayudar un poco al empresariado para que salga. Yo os entiendo. Seguimos con el trato de este también, ¿no? A la mitad para mí, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a ver. Yo te propongo que aceptes. Porque para eso estamos nosotros, para defender después que te lo pagues. ¿Y qué vamos a hacer? Que le ofrezca, te recomiendo que le ofrezca, que acepta el uno y medio y que ir al puesto de trabajo, el kilometraje, lo pagas tú. Y te va a aceptar. Y no va a tener problemas. Pero, díselo, que soy el representante de los trabajadores, COCO UGT, coño, que tengo mayoría en todos sitios. Que negocio con las empresas, que negocio con el ministerio. Créeme, que es lo que hay que hacer para sacar a este país que estamos con el COVID. Vale, dale, ¿qué? ¿Acepta? Bueno, pues, bueno, si no me queda otra... Agacha, 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 que te vea. A ver, si no me queda otra, mejor eso que nada. Porque tú te fías de mí, ¿no? Hombre, claro, son los que defendían los trabajadores. Muy bien, pues, entonces yo creo que Autotrato hemos conseguido, estamos consiguiendo salvar al país. Bien por la empresaria, bien, gracias, gracias. Bien por COCO UGT, estos representantes que todo lo hacen. Muy bien, un aplauso para todos ellos. Y ahora resulta que en escena aparecen otras organizaciones, como la CGT, que son organizaciones anarcosindicalistas, que va y le montan un pollo delante de la puerta de la FOE, cuando la FOE, la Federación Univense de Empresarios, está llorando porque no les llega. ¿Y conseguiremos algo? Pues no sabemos si conseguiremos algo, porque eso nadie te lo asegura. Lo que sí sabemos es que por lo menos no le vamos a dar la voz a los empresarios en todo momento. Por lo menos hay organizaciones que se atreven a decirle al empresariado que ya basta, que bastaba antes y que basta ahora. Y por eso los trabajadores y trabajadoras, todos esos que se están viniendo a luchar, a combatir contra la precariedad, tienen una puerta. Por lo menos pueden protestar y por lo menos van a protestar. Y desde aquí queremos decir que ya basta de precariedad, que ya basta de maltratar a los trabajadores y trabajadoras, que basta de dejarlos en el olvido, que basta de silenciarlos, que tienen voz, que tienen familia, que tienen hijos e hijas, que tienen que comer y no tienen por qué suplicar que tienen que comer. Así que nos vamos a despedir agradeciendo a todos y todas que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado y esperemos que esta llamada de atención les sirva a los trabajadores para levantar la cabeza, porque a partir de aquí todo depende de vosotros y vosotras. Cuanto más seamos, cuantas más seamos, más cosas conseguiremos. Si nos dedicamos a agachar la cabeza, siempre habrá quien te la agache. Si la levantamos, siempre habrá quien tenga problemas para quitarte todos esos derechos. Así que un aplauso a todos y todas, a los trabajadores, bueno, a los empresarios menos. Y nada, seguimos aquí, estaremos un ratito para todos y todas. ¡Basta ya! ¡De precariedad! ¡Basta ya! ¡De precariedad! ¡Basta ya! Tienen a camareras de piso que sencillamente están cobrando a dos euros la habitación, se están dejando la vida. ¿Y qué hace la patronal? Mirar para otro lado y castigar a quien habla y meter miedo a quien habla. Y eso es lo que estamos reivindicando aquí. Libertad para poder hablar, libertad para poder reivindicar que los trabajadores y trabajadoras de la hostelería tienen derechos con COVID y sin COVID. Y si esto sirve para que la gente se dé cuenta de que hay un problema, nos damos por satisfechas, porque en la hostelería en Huelva hay un problema con los trabajadores y trabajadoras. Y podemos mirar para otro lado, podemos ser pocos solidarios, podemos coger y mirar nada más la tele que salen los cuatro empresarios, pero ¿y con los trabajadores y trabajadoras? ¿Qué es lo que pasa? Que se les dejen su puñetera casa. Eso es lo que está pasando. Que no se les está pagando los ERTE. No se les paga ni el ingreso mínimo vital. No se les mete las horas que tienen que tener en los contratos. No se les facilita que puedan tener bajas laborales. Se les obliga a echar horas extras. Se contrata por dos horas y trabajan diez. Y se paga en A, en B, en C, en D, y si pueden, en todas las letras del abecedario. Eso es lo que les está pasando a los trabajadores y trabajadoras de hostelería. Que están en la UCI y no es nuevo. Llevan años. No se puede sostener un modelo turístico basado en la precariedad. ¡Basta ya de precariedad! ¡Basta ya de precariedad! ¡Basta ya!